... Y no permiso, señor, este tango, este tango habla por mí Y mi voz entre sus soles dirá, dirá por qué canto así Porque cuando pibes, porque cuando pibes me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño Y escuché el rezongo de los bandoleones bajo el emparrado de mi patio viejo Porque vi el destile de las inclemencias, por mis pobres ojos llorosos y abiertos Y en la triste pieza de mi bueno viejo, canto la pobreza su canción de invierno Y yo me hice en tango, me estimo dando en barro, en miseria En la samarregura que da la pobreza, en llanto de mal Es la rebeldía de que fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene Y yo me hice en tango, ¿por qué? Porque el tango es malo Porque el tango es fuerte Tiene honor a mí Tiene gusto Amor a mí Porque quise mucho Y porque me engañaron Y pasé la vida masticando sueños Porque soy un árbol que nunca dio frutos Porque soy un perro que no tiene dueños Porque tengo odios que nunca nos digo Porque cuando quiero Porque cuando quiero me desangro el beso Porque quise mucho Y no me han querido Por eso, canto, tan triste Por eso